Pues lo tenemos fatal, ¿eh? Y ahora Londres, ahora Londres. Ahora Londres. Aunque no está muy bien la cosa, ¿no? Venga, Laura. Vamos allá. Comparto la pantalla, un segundito, confirmándome si se ve bien, ¿sí? Se ve bien, sí. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar un poco, como también lo han dicho mis compañeros, explicando el contexto en el que yo empecé. Como bien ha dicho Begoña, yo estudié traducción en la autónoma, otro mito de nuestro máster. Y como algunos de mis compañeros, pues me di cuenta de que no me gustaba traducir, no me gustaba la traducción. Así que me metí en el mundo de la enseñanza. Yo empecé siendo profesora de inglés en una academia y después decidí meterme en el mundo de L, haciendo el curso de International House. Vi que me encantaba enseñar español, así que dije, vamos allá con el máster. Y el máster, como también decían mis compañeros, me abrió muchas puertas y sobre todo estoy donde estoy ahora mismo, gracias al máster. Entonces, haciendo prácticas en el máster, yo las hice en la Escuela Oficial de Idiomas. De ahí me surgió también una experiencia laboral, que le mando también un saludo a Estrella López. Y gracias también a eso, pues se me abrieron otras puertas. Estuve trabajando con Olivia también en la Autónoma, en UAB Idiomas y también a su vez en ESAD, en la Ramón Yul. Entonces, toda esta experiencia lo digo porque me ha ayudado a estar donde estoy ahora. Estoy en Londres, en la Royal Holloway University, que parece Hogwarts, pero no es. Ahora os explicaré un poquito qué cursos doy y qué cuestas hago allí. Entonces, he llegado en septiembre. Bueno, llegué en septiembre, no es la mejor época con el Brexit y el coronavirus. Me planté en Londres, pero creo que es la mejor decisión que he podido hacer hasta ahora. Los cursos son muy diferentes. También, como comentaba Laura, la universidad inglesa no es la universidad que estamos acostumbrados, por ejemplo, en España. Sí que es cierto, como también decía Laura, de la Universidad de Oxford, en mi universidad también hay muchísimo estudiante de traducción. Son la mayoría de ellos, pero también tengo estudiantes de business, tengo estudiantes de liberal arts y de muchos. Algo raro que también me impactó cuando llegué es que las clases son y están divididas por módulos o por destrezas. Tengo clases que se llaman oral, tengo clases que se llaman written, tengo clases que se llaman practical. Entonces, en cada una deberías adaptarte y en una práctica solo gramática, en la otra solo hablar y en la otra solo escribir. Pero sí que es verdad que a veces los profesores de español, sobre todo, nos los saltamos un poco a la ligera y vamos haciendo un mix porque es bastante incómodo, por así decirlo, para nosotros. En la universidad, por ejemplo, cuenta con más de 30 cursos de español. Es muchísimo, tenemos muchísimos estudiantes y estos 30 cursos, os puedo decir que hay de todo. Os voy a compartir un momento, después os lo compartiré, una fotografía de todos los cursos. Tenemos literatura, pero después tenemos cine mexicano, también cubano. Hay un mix de todo y creo que son cursos muy interesantes para los estudiantes y que tienen una gran oferta de español. También aparte tenemos como un club de español en el que cada semana los estudiantes se reúnen y hablan sobre un aspecto cultural y es algo que sinceramente creo que es una muy buena idea. ¿Y por qué explico todo esto? Pues ahora mismo, como lo hablábamos con nuestros compañeros, que tuvimos una reunión antes de esta charla, hablábamos de la importancia de hoy en día, sobre todo durante la pandemia, de ayudarnos entre nosotros. Y he de aquí el proyecto que creé. Todo comenzó con mi TFM, al que también quiero nombrar a Joan Tumás, que te mando también un abrazo enorme, porque está tan loco como yo, así que decidí ayudarme en esto. Y mi proyecto, mi trabajo final de máster, decidí adentrarme sobre todo en el compartir y en el diseño de materiales. Antes de empezar el máster, yo abrí, bueno, al ser profesora de inglés, faltaba muchísimo material, sobre todo para niños o el que había no me gustaba, estaba un poco anticuado, etc. Así que decidí abrir mi propia página web para poder compartir mis recursos. De ahí ya vi que en el mundo de L también faltaba un poquito esto o que había muchos usuarios pasivos. ¿Qué significa esto? Pues yo veo a una página web, como puede ser profe de L o todo L, cojo los recursos, me los quedo y ahí está. Y no comparto nada, ni yo aporto nada a esta comodidad. Como bien decía, bueno, también voy a citar a unos cuantos, pero sobre todo a Iñaki Murúa, que me influyó muchísimo en mi trayectoria. Iñaki Murúa decía que los profesores somos como una caja de huevos, ¿no? Que cada uno está en su puestecito muy bien puesto, pero que al final si nos juntáramos, pues podríamos hacer una gran tortilla de patatas. Y ese también es el problema del profesor, que creamos o cogemos, pero no compartimos. Y de ahí fue la idea principal de mi TFM. En mi TFM, ¿qué hicimos? Con Joan Tomás estuvimos ideando y estuvimos planificando y diseñando una aplicación en la que el profesor pudiera subir los recursos y pudiera compartirlos de una manera más interactiva. ¿Qué pasó con todo esto? Pues yo hice el máster de 2017 a 2019. En 2019 presenté mi TFM. Y una de las conclusiones que salieron fue que la aplicación era muy válida, que sería muy buena en el futuro, por supuesto, haciendo algunos cambios, pero que sería mejor implementarla en página web. Entonces, en eso mismo estamos ahora. Estamos en un apartado de prototipación, de diseño, para poder llegar a diseñar esta página web. Y, como dice aquí, compartir es vivir. Yo creo que sería muy bonito y es lo que estamos intentando en este proyecto, crear una página web en la que los profesores compartan, pero que no solo cojan, sino que sea un poco interactiva. Y que, como decía también Marco antes, muchas veces un profesor tiene un material excelente y no lo comparte, pero a lo mejor lo comparte con gente de su centro, pero podría ir mucho más allá y podría ahorrarnos tiempo a los demás, sobre todo ahora con los problemas que tenemos cada uno con la pandemia y con la situación que nos pasamos tanto tiempo delante del ordenador. Creo que sería una buena idea esto, ¿no? De poder tener un sitio donde desplazarnos, donde poder interactuar con otros y no solo coger aquello que nos interesa. Como decía también Trujillo, que también le aprecio mucho, la educación depende de la comunidad, al fin y al cabo. Entonces, la comunidad debe unirse, sobre todo ahora, que son tiempos bastante difíciles, y poder todos juntos afrontar el problema que tenemos ahora, que es la enseñanza en línea y que creo que esto va para largo. Así que este es el proyecto. Como os he dicho, estamos en proceso de prototipación. Estamos aún pensando cómo poder hacerlo, es decir, diseñando esta página web y que sea lo más eficaz y lo más útil para todos los profesores. Y por último, también como antes hablábamos de consejos y cositas que podemos decir a los estudiantes que están estudiando ahora el máster. Mis consejos son tres. Seguir formándose. Antes lo decíamos el otro día con Haslady y con Marco. Creo que es súper importante seguir formándose en aquello que tú quieres hacer. No hace falta que sea algo de L, puede ser en otros aspectos. Por ejemplo, a mí me encanta el diseño. El diseño de materiales es algo que se puede complementar. Y creo que es importante que en este campo sigamos formándonos y sigamos aprendiendo, sobre todo, para ayudarnos a ser mejor profesores. Antes, en la primera ponencia, lo decían de el para qué y por qué, y reflexionar y tanto nos quejábamos los estudiantes. Pero creo que es una buena práctica y creo que es algo que deberíamos hacer todos los profesores al salir de clase. Aquí también tengo especialización. Es súper importante especializarse. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, lo digo para seguir lo que nos gusta. A mí me gustaba el diseño de materiales. Descubrí que era mi pasión. Lo aplico cada día en mi clase. Lo comparto con mi universidad. Y de eso estamos creando también un proyecto en mi universidad en el que yo enseño a otros profesores a cómo crear materiales. Materiales que sean más atractivos. Materiales que se puedan compartir con los estudiantes. Más interactivos. Utilizando herramientas como Panopto. O otras en Moodle, por ejemplo. Y por último, contactos. Esto suena un poquito mal, pero es importante hacer contactos. Nunca sabes con quién vas a trabajar. Nunca sabes quién te puede ayudar. Y yo, por ejemplo, lo hablábamos también con Hasblady y con Marco. Conocerlos a ellos ha sido un placer para mí porque no solo he conocido sus testimonios, sino me parece súper interesante lo que han contado y sus proyectos, sino también porque algún día puedo trabajar con ellos dos, crear alguna cosa chula. Y como he dicho antes, súper importante compartirlo con los demás. Y hasta aquí he ido súper rápida. He ido con el café a tope. Hasta aquí lo que yo quería decir. Os dejo por aquí. Tengo mi Instagram. Si me queréis agregar, es mi Instagram de profe. Así que ahí vamos. Muchísimas gracias. Gracias.